Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Porcicultura. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre los preparamientos que se hacen para el momento del parto, lo que uno debe alistar para que no nos agarre desprevenidos y qué medidas tomar. Como saben, la gestación dura 114 días aproximadamente, lo que equivale a 3 meses, 3 semanas y 3 días, en los que la cerda debe estar completamente tranquila, en un corral cómodo, con agua fresca disponible siempre y su buena alimentación en etapa de gestación. Y para saber cuándo va a parir nuestra cerdita, pues tenemos que tener muy en cuenta la fecha en la que fue inseminada, montada y se hace el conteo de días y nos arroja qué día va a parir. Entonces, nosotros también podemos notar cuando a la cerda le faltan un cierto tiempo, más o menos unos 20 días, ella empieza, su cuerpo empieza a cambiar, los pezoncitos se le ponen oscuros y también la zona genital se ponen de un color oscuro, la vulva crece, entonces esto ya nos va indicando de que falta muy poco. Entonces, teniendo en cuenta esto de que, digamos, la cerdita ya está próxima a parir, debemos tomar las medidas. Una de ellas es acomodar la cerdita en el corral donde ella va a parir. Hay granjas que tienen la jaula especial de parto y lactancia, que pues digamos que tienen todas las comodidades para que la cerda esté ahí tranquila, sin que aplaste sus lechoncitos, prácticamente uno no tiene que hacer nada, solo poner a la cerda ahí y esperar a que el parto y bueno, todo se va a dar muy bien porque la jaula no deja que ella pisotee los cerditos. Sin embargo, pues en mi granja no tenemos esas jaulas, aquí todos los corrales son iguales, así como pueden ver, de cemento y amplios, pero tenemos un corral que es este que les estoy mostrando, el cual cuenta con un cajoncito especial donde se supone que los cerditos, ellos se meten ahí, se resguardan y, o sea, están entrando y saliendo. Digamos que tienen su espacio aparte donde ellos si quieren entrar, ahí se están y están más tranquilos, más calenticos. Y, pues, sin embargo, nosotros debemos estar pendiente de los lechoncitos de que la cerda no los vaya a aplastar, sobre todo en los primeros días y sobre todo en su primer parto. Esta cerdita es primeriza y, pues, digamos que ya no tiene mucha experiencia cuidando sus cerditos. Entonces, pues, las cerdas pueden venir con cierto instinto materno, unas más que otras, sobre todo si son cerdas de línea materna, tienen, digamos, que les siento más fuerte y los cuidan muy bien, tienen mucho cuidado en no aplastarlos, pero, de todas formas, hay que estar uno muy pendiente de esas cosas, de que no las vaya a aplastar, de que no las vaya a pisar o los vaya a morder o que salga muy salvaje con sus lechoncitos. Entonces, faltando más o menos unos 10 días para el parto, es bueno trasladar a la cerdita a este lugar donde ella va a parir, sea que tengamos jaula o un corral especial como el que yo tengo, que tiene un cajoncito más. Si no contamos con ninguna de las dos opciones anteriores, pues, lo que tenemos que hacer es estar pendientes del parto y tener lista una canasta para que cuando los cerditos nazcan, estárselos poniendo a la cerdita, estárselos retirando un momento, que duerman en la canasta un ratico, que la cerda también descanse y volvérselos a poner y así sucesivamente. Repito, esto se hace sobre todo en las cerdas primerizas, que no tienen mucha experiencia cuidando sus lechoncitos y ahí uno va viendo si ella es buena madre, pues, los va a cuidar súper bien desde el primer momento. Si no es tan buena madre y los descuida, pues, ahí vamos viendo y vamos seleccionando las hembras. Pero para no arriesgarnos y no ir a perder un lechoncito o que quede con alguna discapacidad debido a un pisotón, se deben tomar estas medidas. Cuando los lechoncitos nazcan, se debe preparar el cajoncito con viruta gruesa y una fuente de calor. Lo siguiente que debemos tener en cuenta es los implementos que debemos alistar para el parto. Es muy importante tener a la mano medicamentos y instrumentos, por así llamarlo, que nos ayuden a que el parto, pues, lo podamos atender de la mejor manera y no estar angustiados. Hablando de los medicamentos, es muy importante tener a la mano un buen antibiótico que no intervenga con la lactancia. Debemos siempre tener eso en cuenta y cuando vayamos a comprarlo, debemos tener eso, o sea, mencionárselo eso al veterinario, el que nos esté vendiendo, para que no le vayamos a cortar la leche a la cerda. Los antibióticos que yo recomiendo son la penicilina, es un antibiótico muy bueno o fuerte y que no afecta a la lactancia. El otro antibiótico es la oxidetraciclina, que es un poco más suave, pero también es súper buena y es más económica y tampoco interviene en la lactancia. El antibiótico es importante tenerlo, pues, porque debido al parto, si debemos brasear a la cerda, es decir, introducirle la mano para ayudarle a sacar un lechón o si le quedó algún resto de algo en su útero de placenta o de sangre o algo, se le puede generar infecciones. Entonces, para prevenir, se debe aplicar una dosis de antibiótico más o menos un par de horas después del parto y, pues, esto nos ayuda a que no se vayan a presentar infecciones. El otro medicamento súper importante es la oxitocina, que es la hormona que nos ayuda a que el parto se dé mucho mejor. Si vemos que la cerdita está teniendo dificultades, de que no tiene contracciones o se está demorando demasiado, la oxitocina es muy efectiva. Además de que la oxitocina también ayuda al, o sea, después de que ocurre el parto, ayuda a limpiar todo cualquier resto de placenta que queda en el útero, saca todo, pues, y también ayuda mucho en la producción de leche en la cerda. Por último, otro medicamento muy bueno que sería indispensable tenerlo ahí a la mano en el momento del parto es un antibiótico, pues, para el dolor, la inflamación y la fiebre si se llega a presentar. Para estos, yo recomiendo mucho la dipirona, eso es súper bueno y ayuda a esas tres cositas, a la inflamación, a la fiebre y al dolor. Pues, porque la cerda, pues, claro, imagínense, después de un parto queda bastante dolorida, queda muy cansada, todo su útero, todo su, todo se le inflama. Entonces, esto le alivia bastante, pues, para que ella pueda, digamos, ya empezar a cuidar a sus lechoncitos como más tranquila y no se devuelva las típicas cerdas salvajes que uno a veces oye que hay, que la cerda se comió los lechones, los mordió, los rechazó. Pero, muchas veces es porque están tan doloridas, tan estresadas que atacan a lo que haya a su alrededor. Bueno, en cuanto a medicamentos, eso es lo que yo recomiendo. Sigamos con los implementos que hay que tener listos. Bueno, uno de ellos es, lógicamente, la tijera. Se puede necesitar una tijera para cortar el ombligo, aunque eso también a veces se lo hacen con la uña, pero, digamos, que para no enredarnos, pues, bueno, tener una tijera ahí, también para cortar el hilo con el que se amarra el ombliguito. Asimismo, alistar el hilo, un hilo de algodón, súper importante para amarrar el ombliguito de los lechones. Otro instrumento importante son, lógicamente, las jeringas, porque, pues, vamos a utilizarla en la inyección de la hembra con los medicamentos que les mencioné ahorita. También es importante tener un cortacolmillos para los lechoncitos. Recién nacen, se les debe cortar los colmillitos a los lechones para que no nos vayan a lastimar la ure de la hembra, ni se vayan a morder entre los lechoncitos, porque ellos tienden a pelear por la teta. Entonces, se pueden llegar a cortar o a cortar la ure por estar peleando. Lo siguiente que debemos tener a la mano ya listo son trapos secos y limpios. Pues, para la hora del parto, estar limpiando los lechoncitos, porque ellos nacen muy mojados de líquido y de sangre. Y hay que limpiarles bien sus naricitas, su trompa y la boca para que empiecen a respirar. Entonces, es muy importante, trapos secos y limpios o viruta gruesa de madera o venden un polvo secante especial para lechones. Cualquiera de los tres que puedan conseguir es súper bueno. Lo último que debemos tener a la mano y que es sumamente importante es un desinfectante. Yo siempre utilizo el yodo. Esto lo debemos disolver en agua y con esto debemos desinfectar los instrumentos, digamos, las tijeras, las pinzas, o sea, los cortacolmillos y el hilo con el que vayamos a amarrar los ombliguitos. Además de que con el yodo también se desinfecta, ya después de que cortamos el ombligo, se le desinfecta al lechoncito del ombligo para que no se le suban infecciones. Y a veces también cuando vamos a brasear a la hembra, es importante desinfectarnos la mano o el guante. Si vamos a utilizar guante, que es lo más recomendable, pero muchas veces no se consiguen los guantes así tan fácil. Entonces, desde que tengamos la mano limpia y desinfectada con yodo disuelto en agua, pues ya no nos debemos preocupar por infecciones. Sin embargo, el guante de palpación, normalmente se utiliza el guante de palpar ganado, que es un guante largo de plástico, o sea, como de material de bolsa. Y ese nos va a proteger a nosotros de contraer alguna enfermedad que tenga la cerda. Uno nunca sabe que se le transmitan a uno enfermedades. Entonces, lo mejor es tener el guante. Pero si no lo llegan a tener, procuren desinfectar de igual manera la mano. En cuanto a la alimentación de la cerda, pues ella durante toda la gestación debe ser alimentada con alimento, valga la redundancia, alimento de gestación, pero unos días antes, precisamente puede ser al mismo tiempo de que la cambien de corral, pueden empezar a darle alimento de lactancia para que ella empiece a prepararse para ella y dar buena leche en el momento del parto y la crianza de sus lechoncitos. Bueno, eso hacemos nosotros unos 10 días antes del parto, también le cambiamos la comida por alimento de lactancia y eso lo mantenemos pues durante toda la lactancia. Asimismo, debemos también alisar la cama de donde la cerda va a parir. Esto se refiere, digamos, que al sustrato que se le va a poner en el piso para que ella para cómodamente. Bueno, hay gente que pues simplemente los deja ahí en el piso y ya, pero a mí me gusta poner una capa de acerrín, digo de viruta de madera, pues para que ella también así mismo empiece a preparar. Por instinto ellos empiezan como a buscar como material o algo para hacer su propio nido. Entonces tan pronto uno les pone la viruta de madera, ellas se empiezan a rascar y acomodarse y esto es muy bueno porque pues ella se va a sentir más cómoda. Asimismo debemos tener a la cerdita siempre limpia, darle su buen baño diario pues para retirar excrementos, orina por ahí, comida, que llame a las moscas así en exceso porque recuerden, la mosca siempre trae enfermedades. Pero ya una vez la cerdita para sus lechoncitos, pues precisamente por eso preparamos la cama porque la cerda pues ya no se puede mojar ahí con los lechoncitos, esto es muy peligroso y mortal para los lechones. Entonces ya digamos que con la cama de viruta gruesa, ella pues se va a mantener más limpia, el corral se va a mantener un poco más seco y pues un poquito caliente o pues más cómodo para tanto ella como el cerdito. Entonces por eso se debe alistar bastante viruta gruesa porque este también se ensucia, hay que estarlo cambiando, entonces por eso se deben tener varios sacos de esta viruta gruesa o lo que vamos a utilizar, cascarilla de arroz o bueno, etc. Y nada amigos, esas son mis recomendaciones. Cuidar bien a la cerdita para que no le vaya a dar ninguna infección durante la gestación porque esto puede ser mortal para ella y para sus lechoncitos y no queremos perder ninguno de los dos porque esto repercute en una gran cantidad de dinero perdido y tiempo. Entonces es importante cuidar mucho nuestra cerdita. Y pues nada, lo más importante es darle pues su comodidad, que ella se sienta tranquila durante la gestación y bueno, espero les haya gustado mucho el video amigos. Si se me pasó algo, todo esto lo dije de memoria, entonces puede que se me haya escapado algo pero pues lo pueden agregar ahí en los comentarios si tienen alguna duda, pues ya saben, lo dejan ahí escrito y yo con mucho gusto les contesto. No se olviden de suscribirse, de dejar su me gusta, de compartir si creen que la información les sirva a alguna persona que la necesite. Y pues nada amigos, gracias por el apoyo y nos estaremos viendo en otro video. Adiós. Chau.